Presentamos un programa con 176 medidas que, como decía al inicio, podemos calificar completo, realista y realizable. Y que, como candidato a la presidencia de la Diputación, considero un contrato a la sociedad vallisoletana. Y para ello solicitamos el apoyo de todos los ciudadanos con el fin de poder contar con un Gobierno en la institución provincial comprometido con el medio rural y con nuestros pueblos. En estos días, poquitos días, menos de una docena, que quedan de campaña electoral, haremos todo el esfuerzo por hacer llegar el contenido de este programa, como decía antes, al principio hasta el último rincón de la provincia. Porque, a diferencia de otros partidos, el Partido Popular se presenta a estas elecciones del 28 de mayo con un programa, con una candidatura, con candidaturas en todos y cada uno de los municipios y con un programa a la institución provincial. Y con personas con experiencia, ilusión y dispuestas a trabajar y a defender y creer en esta tierra y luchar para que siga siendo una tierra llena de oportunidades. ¡Gracias! ¡Gracias!